En este sector de la zona central, precisamente en La Maní, Comayagua, se encuentra nuestro compañero Lenín Acosta Maldonado. Lenín, en breves minutos inician las actividades en este rodeo importante del país y de la ciudad Comayagua, y específicamente en el municipio de La Maní. Lenín Acosta, buenas tardes. Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes a esta hora completamente en directo desde El Redonder, donde dentro de unos instantes comienzará la fiesta brava. Y es que recuerde que la Asociación de Ganaderos y Agricultores de La Maní invitan a esta gran corrida de toros. Hoy 25, mañana 26, 27 y primero de enero. Ya en este momento, el mariachi Los Halcones de San Pedro Sula está descansando y la banda de Ajuterí que se encuentra aquí también en este momento, alegrando a la población que está pues ya instalada desde horas muy tempranas en este famoso redondel de La Maní, Comayagua. Y es que estamos a punto de dar inicio a la gran corrida de toros, pero antes de esto quiero agradecer a mis amigos de Cablevisión Martínez, aquí en La Maní, el mejor internet de la zona. Recuerde que el teléfono es para que ustedes puedan contactarse con ellos, 2777-2012. 2777-2012, cobertura en la zona central, La Maní, San Sebastián, Canela Paz y Ajuterí. Que recuerde, Cablevisión Martínez en La Maní, su mejor opción. Y estamos llegando gracias a ellos con esta potente señal de Cablevisión. La Maní aquí, gracias y saludos a toda la familia Martínez, que estamos pues ya listos para iniciar con esta fiesta brava. Mire, la tradición de todos los años en La Maní no se queda atrás. Y es que también se encuentra la celebración de la Feria Patronal. Y de paso, pues bueno, se realizan estas bonitas actividades que son por parte de la Asociación de Ganaderos. Ganaderos, caballeros, ustedes son de la Asociación de Ganaderos, ¿cómo estamos con el ambiente? Está muy bien. Ahora bien, esta actividad pues se desarrolla todos los años en La Maní. Todos los años. Estamos a segundos para que inicie ya la gran corrida del toro. Sí, ahorita en estos mismos momentos. ¿Cómo ha estado el ingreso de las personas? ¿Estado tranquilo? ¿No ha habido ningún problema? No, ha estado tranquilo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Mire, aquí están coordinando todo para que no haya ningún problema en el acceso a las personas que vienen a este lugar. Mi amiga, ¿usted viene a disfrutar de la gran corrida del toro? Así es. ¿De qué sector viene usted? Comayagua. Comayagua. Y bueno, mire, vino casi a tiempo porque ya van a comenzar, mire. Así es. ¿Cuál es su nombre? Yaima. Se vino pues con todos los atuendos, ¿va? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Mira, anda con toda su familia. ¿Y usted, mi amiga, de dónde viene? De aquí mismo, de Comayagua. De Comayagua. ¿Lista para ver la corrida del toro? Sí, vamos a ver, vamos a disfrutar un rato por acá. ¿Varios años ha venido usted o es primera vez? No, es primera vez. Es primera vez. Bueno, ya van a iniciar los halcones también para que pueda escucharlo, mire. Creo que sí, vamos a ver. Bueno, gracias. Mire, han venido muchas personas de Comayagua y de varios lugares. Mi amiga, ¿de Comayagua? De Comayagua. ¿Cómo estás? ¿Lista para ver la corrida del toro? Sí, todo bien, perfecto. ¿Y verdad? ¿Se viene en familia? Sí, cómo que no, toda la familia está aquí. Está bueno. Y pues a buscar un buen lugar para ver la corrida del toro. Ok, sí. En eso vamos. Muchísimas gracias, bienvenidos a este lugar, ya inician. Caballero, ¿listos ya para iniciar con la corrida del toro? Estamos listos ya, esperando. ¿Con quién se vino esta tarde? Con mi hijo y mi esposa. ¿De aquí de Ozón o de dónde somos? A Agustinique. ¿De Agustinique? ¿Aquí cerca, va? Sí, está cerca. Bueno, va a vender saludos porque estamos en vivo, ahorita en Hable Como Habla. Saludos para toda la gente de Agustinique. Que ya viene la feria, va. Que ya viene la feria. El 6 de enero. Por ahí nos vemos el 6 de enero. Bueno, muchas gracias, caballero. ¿Y usted dónde viene? De Tegucigalpa. ¿Y ya había venido varias veces o es primera vez? Todos los años aquí estamos presentes. ¿Y es costumbre, va? Ya es costumbre de venir a esta feria. ¿Ya estamos adictos? Sí, va. Sí. ¿Y está tranquilo, está relajándonos? Estamos aquí con la familia. ¿Qué familia son ustedes? Con mi hermano Álvarez Montoya. Álvarez Montoya. Desde Oroquina. Somos de Oroquina nosotros. Pero aquí usted ha visto un ambiente muy tranquilo aquí, va. Pues la verdad que todo el tiempo que he venido el ambiente aquí es tranquilo y se la paga feliz uno aquí, pues. Y escuchando los halcones. ¿Es lo mejor, va? Es lo mejor. Bueno, muchas gracias. Mire, de Tegucigalpa se ha venido. ¿Y usted, caballero, de dónde viene? De la Esperanza de Tibucá. ¿Y anda con toda su familia? Están de abajo, está muy lleno, nos llevaron para abajo. Ah, bueno. Y van a mandar saludos a todas las familias, estamos en vivo. Familia Cantarero Martínez, de la Esperanza de Tibucá. Y después de la torreada se va, vamos, se queda un ratito en la fe. Quedamos. ¿Los vamos? ¿Los vamos? Bueno, muchísimas gracias. Mire, de Tegucigalpa, de la Esperanza, de todos lados vienen a disfrutar esta gran corrida de toros. La Fiesta Brava que comienza dentro de unos instantes. Allá a la distancia miramos a Cobo García, que está ya listándose. Allá anda el famoso Torero Ovidio también, que lo conocemos desde hace muchos años. Y saludamos también a los amigos que se encuentran ya en, tanto, bueno, tanto en Palco como en Luneta, aquí en la Fiesta Brava que iniciará dentro de unos instantes. Saludamos a la distancia a don Oriel Miralda, mire, a don Oriel Miranda de la Hacienda Orellana. Por allá lo observamos con su amigo Carlos Mesa de Siguatepeque, que andan aquí en este lugar. Y bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo a esta hora, donde, déjeme decirle algo, la gente se viene temprano, mire, hay bastante sol, se podría decir, en cierta parte de aquí donde estamos ubicados, pero la gente se viene y disfruta de estas actividades. Caballeros, ¿ustedes de dónde vienen ustedes? De aquí de Comayagua. De aquí de Comayagua. ¿Siempre viene o es primera vez? Es primera vez. ¿Siempre va? ¿Es primera vez? Es primera vez. ¿Y cómo ha visto el ambientazo aquí? Sí, se mira bueno, pero queremos ver a ver que... Ya ha tardado un poquito, ¿va? Sí, ya rato. Y la música y los halcones, que es lo primordial también aquí. Sí, claro. ¿Anda con su familia usted? No, con un amigo. ¿Con su amigo? Sí. Está bueno. Pero anda tranquilo, ¿va? Sí, tranquilo. No han herido nada, ¿verdad? No, no. Bueno, fresquito, ¿va? Fresco nada más. Está bueno, pues. Bueno, ahí está, mire. Saludos a todos ellos aquí en este lugar que están viniendo a la gran corrida de toros en La Maní. Buenas tardes. ¿De dónde vienen, mi amiga? De Cane. De Cane. ¿Viene con su esposo? Mi hermano. ¿Con su hermano? Bueno, bienvenido. Mire, a la gente de Cane. Bienvenido a mi gente de Cane. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Siempre vienen a la corrida de toros? Siempre venimos. Ahí va. Gran ambientazo. ¿Y vinieron a tiempo? Claro que sí. Bueno, ¿cuál es su nombre? Luis Alonso Martínez. Saludos entonces a toda la familia Martínez de Cane La Paz. En este momento inicia, los dejo unos segundos con el ambiente de lo que está ocurriendo. Porque inicia aquí, los dejo unos segundos escuchando. Cómico de cómicos. Cómico de cómicos. Cómico de cómicos. Cómico de cómicos. Desde Nicaragua. Este río. Un gran cómico profesional. Le presentamos a Alejandro Edeo. Vamos, ahí está el gran cómico. Alejandro Edeo. Para todos ustedes y al público lo recibe con fuerte y caloroso aplauso. ¡Venga, público! Señoras y señores, tenemos toreros de luces, profesionales. Vienen de la hermana república de México. Señoras y señores, desde Yucatán, México. Le presentamos a José Alfredo. ¡Venga, los aplausos! José Alfredo. Desde México. Yucatán, México. Se presenta. Estamos saludando también a los amigos en las redes sociales. Almador Invén de Madrid. Saludos a la familia López Figueroa. Hasta pepineros, dice Edgar López. Oscar Flores, dice saludos muy cordiales a todas las personas que vienen a disfrutar de esta corrida de toro. Miren, continuamos, seguimos escuchando el inicio de la fiesta brava. Para que pedimos un fuerte y caloroso aplauso. En este momento, arriba, uno de los toreadores, bueno, yo lo conozco porque tiene cualquier cantidad de años de dedicarse a esto. Mire el famoso Ovidio. Seguimos escuchando. La presentamos a Francisco Aleksandr, el Chica Internacional. La presentamos a Josué Massi, marginario 100%. ¡Venga el aplauso! Aquí, señoras y señores, tenemos siempre madrileño, juntador profesional. La presentamos a Ovidio Corsic, el Chica Internacional. ¡Venga el aplauso! También, señoras y señores, le vamos a presentamos a Nicaragua, Yucatán. Leavio Corsic, el Chica Internacional. Hay a Carlos Benis, el Chlan lateco. Hay viendo al Chabanteco, mis compadres. Fundador profesional de la Mur Haykura, Lofado y a Snor зас. Nicaragua. También le presento a otros compañeros, animador de Rodeo de la Mur Wieck. de la República de Galagua, Alejandro Laguna, el patrón. Ahí está, señoras y señores, ahí está mi compañero. Ábreme de ahí más el micrófono. Esto es parte de lo que está ocurriendo en la Manico Mayagua, donde, bueno, estamos a punto de dar inicio con la fiesta brava, la corrida de toros más esperada en la zona central. Ya María Chilo de Alcones se encuentran listos porque son los que, bueno, están amenizando esta fiesta brava aquí en este lugar. Más adelante haremos más contactos de todo este ambientazo cuando ya comience la gran corrida de toros aquí en la Manico Mayagua, actividades que se desarrollan en el marco de la Feria Patronal. Más adelante haremos más contactos con ustedes primeramente a la capital. Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda. Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda. Los gemelos le desean una feliz Navidad. Los gemelos le desean una feliz Navidad.